Miradas que convierten en piedra Pensando mandar todo a la mierda Mente nublada, neplina, confusa Quien está de verdad y quien se acuerda Quien de paso buscando excusas Quien da la cara, quien sale por piernas El Cora marcándose mi fusas A oscura, sin linterna Profundidad extrema Esto es zona bizarra Sus almas parecen luciérnagas Millones de destellos bajo el mar Presione los oídos Creo que voy a estallar Solo son alucinaciones Respira, no te dejes llevar Tienes que aprender de los fallos del ayer Y no desfallecer Resiste, agradece lo que tienes hoy Lucha por ello y olvida aquello que perdiste Despierto, prepara mente y cuerpo Y perdónate por las promesas que rompiste Es cierto, recuerda tus aciertos Las veces que venciste, que sentiste Profundidad extrema Esto es zona bizarra A la hora de la verdad Quien te va a venir a salvar Presione los oídos Creo que voy a estallar Que no te cierren las luces Cabila, hay que regresar Sigo siendo el mismo Por mi nombre y mi apodo Consciente de que acabamos Igual que vinimos Solo, si no me han entendido Dime que importa de todos modos Yo nunca he pretendido Llevarme bien con todos A veces vale solo con que no te vean mal Se como escapar, escucha No tengo un plan Pero tienes que ser fuerte y capear el temporal Tienes que aguantar hasta el final formal Tienes que afrontar la adversidad Tienes que enfrentar a tu debilidad Quien coño dijo que iba a ser fácil Porque quien lo hizo no decía la verdad Has perdido tantas manos sin jugar de farol Que guardaste el corazón en un frasco con formol Naufragaste y hoy te hundes en un mar de alcohol Tan profundo no llega la luz del sol Tan profundo no llega la luz del sol Tanlojudo no llega la luz del sol Tan profundo no llega la luz del sol Porque carryouts leAL Tan profundo no leagues